Hola que tal, muy buenas tardes, buenas noches, claro que si, vamos a empezar a empezar con la máxima potencia, huasteca mexicana, sean todos bienvenidos, con Mundo a Bailar, eso, seguro, seguro, échale, 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 con la batería, ea, 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 comenzamos. Mundo a Bailar que se encuentre en la pista bailando a todos los porteros en esta noche en esta noche que se vinieron a volucirse ¡Aleguante! ¡Sea! ¡Aleguante! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Aleguante! ¡Me he querido esperar y escuchar! ¡Y con ritmo de sabor! ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy! ¿Quieres tú también? Como lo baila, como lo baila Mi gente bonita de Amasha Eso Saludando a la caída bonita El de Machicuicu Amasha primero Segundo Todos, todos a los dos Y con esto nos vamos Hasta chicos de Peque Maracruz Saludando a la placa de Vivo Irineo Autista Rico, rico Vamos a la caída bonita Con el trompeo dorado Que está volando a la pista Un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!